Este sábado 23 de junio todos los mexicanos estaremos de fiesta. Desde la celebración del partido entre la Selección Nacional y Corea del Sur, hasta el masivo despliegue de la XL Marcha del Orgullo LGBTTTI en la Ciudad de México. Y hay muchas personas que auguran un panorama caótico por el choque entre ambas agrupaciones. En ese sentido, activistas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, LGBT y demás integrantes de la diversidad sexual hacen un llamado para festejar el Partido Unidos, con respeto y sin discriminación en las principales calles de la capital. En entrevista para Cultura Colectiva News Kenji Pacheco, Coordinador General de la Marcha del Orgullo CDMX dijo que el objetivo último para el sábado es que haya una convivencia sana. Este sábado 23 de junio se celebra la Cuadragésima Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México, donde prevén asistirán más de un millón de personas. Foto, Facebook, que harán contra la homofobia, estamos hablando de orgullo nacional, creemos que podemos convivir sanamente y los invitamos que se unan a la celebración con nosotros para que vean los automotores en la parte festiva y en la parte delantera estará la parte civil organizada. En las últimas semanas, hemos visto en redes sociales los malos comportamientos y cánticos homofóbicos por parte de algunos aficionados mexicanos en la justa mundialista de Rusia, además de robos y falta de civilidad en Los pasados festejos en el ángel de la independencia, lugar donde la comunidad se concentrará a las 10 de la mañana para salir rumbo al zócalo capitalino a partir de las 12 horas. Así que Pacheco aseguró que están implementando una estrategia con la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, para mantener una ruta segura y donde todos puedan festejar de manera sana en ambos encuentros, como pretenden que las cosas no se salgan de control. Realmente nos estamos coordinando con SSP y Tránsito principalmente, para que nos apoyen en esta logística por las expectativas del partido. Nosotrx también llevamos una mantas para festejar a nuestra selección, en el caso de que así sea, porque muchas poblaciones de la comunidad LGBT también somos afines a este deporte. Pacheco detalló que existe una nueva ruta a seguir para mejorar la movilidad de los asistentes al ángel, mientras la marcha sigue su festejo, debido a gran número de personas que se concretarán en la marcha. Estamos estimando a un aproximado de más de un millón de asistentes, por eso estamos implementando una serie de medidas logísticas, los esperamos con mucho color y alegría. Pacheco invita a la ciudadanía a convivir juntos, con respeto y tolerancia para festejar a la selección, en caso de que gane contra Corea del Sur. Foto, Cultura Colectiva News Habrá nuevas medidas de seguridad para dar una mayor circulación, y evitar que los automotores se encuentren con los aficionados, los organizadores tomarán una nueva ruta para dar un movimiento más fluido a la circulación peatonal. A partir de las 12 horas damos banderazo para darle movilidad a la marcha a pie y a los automotores, este año haremos una modificación en los automotores. A partir del número 16 al 100, nos vamos a mover a la calle Río Rín desde la Glorieta de la Palma para continuar nuestro recorrido habitual. Finalmente, en el Zócalo se llevarán a cabo una serie de eventos culturales para celebrar el orgullo a la diversidad, el cual será concluido con la participación de la cantante Faye. Podría interesarte, guía para sobrevivir al mundial, orgullo gay, mucho cine y arte huichol, estos son los reyes que se coronarán en la marcha LGBT querido hetero. Nuestra Pride Parade no es para que te impedes si gana México y... Quiero ir a la marcha de la diversidad sexual, ¿qué debo hacer? Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias por ver el video!